Los ingredientes para hacer un perfecto de calabaza son 1 calabaza de cacahuete, piñones, yogur griego, castañas, pan de especias, parmesano, mermelada de limón y flores de tajete. Para el aceite de cilantro y menta necesitamos 200 gramos de cilantro, 50 gramos de menta y 250 gramos de aceite de girasol. Para la salmuera del limón vamos a utilizar 10 limones ecológicos, 500 gramos de sal, 1 kilo de azúcar y la ralladura y zumo de 5 de esos 10 limones. Asamos la calabaza a 180 grados durante 45 minutos o 1 hora hasta que la veamos tierna. Vaciamos y trituramos. Cortamos unos trocitos y los hacemos a la plancha. Tostamos la mitad de los piñones y los mezclamos con la misma cantidad pero en crudo. Trituramos y tenemos un puré de piñones. El aceite de cilantro lo hacemos mezclando el aceite con la menta y el cilantro frescos. Trituramos y reservamos en un biberón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!